¡Aquí seguimos en Calima, Centro Comercial, conociendo los nombres de los felices ganadores de bonos multicompra por un millón catorce mil! El delegado Jorge Prieto, delegado de la Secretaría de Seguridad y Justicia, revisa que todos los tiquetes que saquemos cumplan con los datos. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Listos! Y los chicos también listos, con fuerza, para poder mover tantos tiquetes de clientes fieles de almacenes La Catorce. ¡Revisamos que cumpla! ¡Y sí cumple! ¡Adiela Alzate! ¡Felicitaciones! ¡De nuevo tiquetes! ¡Tiquetes al aire! Tomamos solo uno, recuerden que debe ser del Festival Millonario, buzón número catorce, Luz Amparo Echeverry ¡Felicitaciones! Nombre, cédula, teléfono, claro, para poder llamarlo y darle esta buena noticia. ¡Valeria Ami Cardona! ¡Felicitaciones! ¡Tiquetes! ¡De clientes fieles de almacenes La Catorce! ¡Uribe Pino Ricardo! ¡Felicitaciones! ¡Bastantes tiquetes! ¡Que sea del Festival Millonario! ¡No es! ¡No es de este sorteo! ¡Entonces de nuevo tiquetes! ¡Recuerden! ¡Por cada catorce mil pesos en compras de cualquier producto de almacenes La Catorce puede ser usted el feliz ganador de bonos multicompra por un millón catorce mil! ¡Jairo Alberto Gómez Posa! ¡Felicitaciones! Nombre, cédula, esté todo el tiempo usted renovando sus datos, su teléfono, si ha cambiado de teléfono, vaya a la almacenes La Catorce para ponerlos nuevamente claros. ¡Felicitaciones a Mónica Eliana Niño Porras! ¡La Catorce! ¡Siempre te da más! ¡Siempre te da más!